Bien amigos, continuamos en CD24 Multimedios, siempre es un buen momento para conocer las actividades de una institución del prestigio en nuestra ciudad, del Club de León. Por eso vamos a decirle buen día o buenas tardes al presidente de la institución nuestro amigo, el Corcho Farías, Claudio Farías. Claudio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Juanca, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Igualmente, lo mismo para ustedes. Bueno, buen día o buenas tardes, sería para vos. Ya, buenas tardes. Va, yo no comí todavía, así que... Puede ser cualquiera de los dos, entonces. Exacto, sí. ¿Cómo marcha el Club? Claudio, ¿cómo están trabajando? ¿Cuáles son las noticias que nos podés contar? Mirá, el Club, como siempre, gracias a Dios, viste, es una institución que, bueno, ya tiene un eje y más o menos va caminando solito. Uno es simplemente a veces la cara visible. Y bueno, siempre haciendo cosas para el bien de la sociedad y dando una mano donde se pueda. Y bueno, siempre trabajando, haciendo cosas, proyectos. Así que, bueno, la verdad que, digamos, siempre hay que seguir el trencito, que siempre vamos caminando para adelante y haciendo cosas, viste. Ya te digo, en este momento, bueno, estamos casi finalizando la casa, que está de la rifa, que ya está previa a su sorteo. Se están poniendo los últimos detalles, yo creo que ya para fin de mes ya está lista. Bueno, agradecerle a la gente que, que con ese aporte y ese granito de arena, que lo hace comprando la rifa, más allá de querer ganarse el premio, como todos lo queremos, este, está aportando para que el club pueda, este, realizar distinto tipo de, 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 de donaciones, de servicios a la comunidad, viste. Después, bueno, estamos con el banco ortopédico, siempre estamos agregando elementos que, que a veces, este, se pierden. Y déjame decir, me viene bárbaro esto para, para decirle, bueno, a la gente que, que aquel que no usa, que no está utilizando elementos del club, le pedimos que, por favor, si tienen la amabilidad de devolverlos, a veces, bueno, uno se olvida o, la verdad que, después que uno solucionó su problema, es como que, claro, después está devolverlo, viste. No digo todos, pero bueno, una, este, hay una parte que, bueno, que nos están faltando elementos que le puede servir a, a otros, ¿no es cierto? Así que, bueno, y después, bueno, siempre proyectos, este, estamos con, con el tema de las clases. ¿Cómo? Perdón, Juan. No, te decía que para ir a buscar esos elementos ortopédicos aparecen. ¿No me escuchás? Mirá, sí, 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 te escucho perfecto. ¿Vos a mí? ¿Bien? Decía, espero que me escuchen. ¿Estás escuchando? Yo te estoy escuchando perfecto. Sí, sí, sí. A ver, pará que me muevo. No, te decía que, me escuchás bien ahora. No, también, eh. Perfecto. Te decía que la gente cuando tiene una necesidad, este, lo primero que necesita es que, eh, que uno le dé una mano urgente y después, bueno, son medios remolones en la devolución, ¿viste? Eh, siempre hay que tratar de pensar que, bueno, hay gente que está necesitando y que, bueno, hoy, hoy por hoy, todos los elementos son caros, ¿viste? Y, bueno, cuesta reponerlos. En fin, eh, tratamos de, de, de ir recuperando. Hemos, hemos, eh, digamos, eh, hecho tantas, tantas cosas para, para, como estrategias para poder recuperarlos a veces y así mismo nos cuesta. Eh, pero bueno, hoy por hoy cada león está encargado de algún elemento en particular, este, yo en mi caso soy el de las sillas de ruedas, este, y así, bueno, eh, todos los integrantes tenemos un compromiso, ¿no es cierto? Y le vamos haciendo un seguimiento, bueno, eh, nos cuesta un montón, ya te digo, poder recuperarlos, pero bueno. Eh, siempre digo, ¿no? Al que lo está usando, obviamente que uno se lo, se lo presta con, con la mejor intención de que, que le sirva y que lo aprovechan, ¿no es cierto? Pero, este, a veces, eh, una vez que lo dejaron de usar, se le, se les borra de la mente que hay que devolverlo. Así que bueno. Claro. Pero bueno, siempre haciendo reposición, este, este mes, eh, que pasó, compramos cinco, eh, sillas de ruedas nuevas, compramos muletas, siempre estamos renovando, por ahí algunos se rompen, hay que llevarlos a arreglar, este, en fin, es una actividad que, que nos caracteriza, que, que el club está siempre, digamos, eh, dispuesto a hacerlo, pero claro, eh, también necesitamos que, que la gente colabore con, con, del otro lado, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, nada. Y después, este, venimos trabajando con, este, por ejemplo, una plaza de juegos que la estamos, se ha, se ha, se le han donado un montón de juegos, que es la placita, eh, que está en la calle Cabo Fosati, eh, al fondo, casi, casi Antártida, Argentina. Eh, la verdad que, bueno, eh, hay una persona encargada, que es el Chato Gómez, que la verdad, hay que felicitarlo, el corazón que le pone, para que los chicos tengan en su espacio, y bueno, un día hablamos, y le empezamos a dar una mano, y la verdad que cada vez se está poniendo más linda, y bueno, siempre haciendo cosas, y proyectos, viste, este fin de semana que viene. Sí, decime. No, ya que en esa plaza juegan un montón de chicos, nosotros pasamos por ahí hace unos días. Sí, exactamente, exactamente. Hasta canchita de fútbol tiene, la verdad que, viste, eh, nosotros en conjunto con la escuela industrial también, eso, déjame decirte que los chicos de la escuela industrial están haciendo un aporte más allá de aprender, eh, por ejemplo, te digo una maca. Bueno, nosotros, eh, ponemos todo lo que es los materiales, para que se puedan hacer, y ellos hacen la mano de obra, viste. Entonces, la verdad que les sirve a todos, y bueno, y el final es para los chicos, así que más que, más que bien. Así que, bueno, ellos también colaboran con nosotros en sus tiempos, viste, porque ellos tienen su actividad en la escuela, y bueno, nosotros les llevamos los materiales, les llevamos el proyecto, y ahí tratan de llevarlo a cabo, viste. ¿Qué me estabas diciendo antes que te interrumpiera? No, no, justo te iba a contar que el próximo fin de semana, este, vamos a hacer una actividad en conjunto con, eh, los clubes de la zona, esto se va a llevar a cabo en, en la ciudad de Chivilcoy, eh, si Dios quiere, bueno, el club de Sarmiento va a participar, obviamente, eh, donde le vamos a, se va a hacer tipo un, como un comedor, eh, por ese día, y se les va a dar de comer a 200 chicos, la verdad que, una actividad hermosa, donde, donde vamos a estar presentes, si Dios quiere, y, bueno, y colaborando también, este, con, con club amigo, como es el club Chivilcoy, viste, eh, que es donde es el actual gobernador del distrito, así que, eh, bueno, vamos a estar dando una mano ahí. Es mucho, 200 chicos, madrid que trabajan. Sí, la verdad, sí, sí, la verdad que, eh, es una actividad que, es lo único que te lleva, Juanca, cuando uno está de este lado, eh, hoy por hoy, decir, soy partícipe de un, de una ONG donde, donde das una mano, donde, lo único que te llevas es que te digan ese, el agradecimiento de la gente de que vos, no sé, a mí me llaman a cualquier horario y, eh, pidiéndome, no sé, una mano en lo que pueda ayudarlos, viste, eh, ya sea un elemento ortopédico, uno sale corriendo, va, se los, se los brinda y, y, y eso te llena de, de, te infla el corazón, viste, porque después de otra cosa, no te llevas acá, lo que es económico, al contrario, es un club donde se paga para estar, viste, así que, bueno, para, para trabajar y para, para ser partícipe hay que pagar, y todo tiene, de cada vez, momentos de tu familia, momentos de, 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 de ocio, que vos tenés a lo mejor un ratito y se lo dedicás al club también, viste, así que bueno, esas cosas son lindas, que es lo único que te llevas, viste. Viste, al igual. Y con respecto al la rifa, ¿quedan algunos números todavía por vender? Mirá, la rifa, eh, ya prácticamente está, no, no queda nada. Lo único que puede llegar a suceder, alguna persona que no la haya abonado, eh, que hayan quedado cuotas pendientes, a lo mejor eso se revé, y que fueron, digamos, viste que vos, vamos a suponer, en doce cuotas dejaste de pagar, no sé, en la tercera y no pagaste más, eh, según las cláusulas de la rifa, te dice que esa rifa se pierde, ¿no es cierto? No sos partícipe del, del juego, del sorteo. Entonces, por ahí se puede llegar a recuperar y volverla a vender, ¿me entendés? Entonces, pero ya te digo que posibilidades hay muy poquitas porque todo el mundo quiere, eh, quiere esa rifa, viste, quiere ganarse en la casa. Va a ser mía, va a ser mía, porque me la voy a ganar yo. Mirá si te la ganás, sería lindo, ¿no? Corto, si hay alguien que quiere participar, y hay una persona que pagó tres cuotas, como vos decías recién, solo por dar un ejemplo, ¿puede la nueva persona pagarle las tres cuotas a la persona que tiene la rifa y después terminar de pagarla? Se tiene que pagar en su totalidad, obviamente, pero esa persona, creo, no quiero cometer ningún error, digo, a cuestiones de reglamento, por las dudas, a veces por ahí meter la pata, pero esa persona pierde ese dinero porque sabe cuáles son las reglas del juego, ¿se entiende? Creería, creería que eso lo perdés, si dejaste de pagar, ¿se entiende? Pero yo, yo te preguntaba lo siguiente, vos pagaste tres cuotas, no pudiste pagar más, yo quiero participar, hablo con vos, te digo corto, te doy el dinero de las tres cuotas y yo termino de pagarla y participa. Por eso, yo te interpreté bien, por eso te digo que la rifa esa que se había dado de baja a Juan Pérez, te la pasamos a vos, pero tenés que pagarla en su totalidad, obviamente. Claro, claro, claro. Sí, 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 eso sí, obvio. Ahí puede haber alguna chance que quede alguna rifa dando vuelta. Puede haber alguna chance, por eso te digo que alguna rifa haya quedado impaga y se pueda llegar a recuperar por ese lado, y si no, directamente consta en acta, como todos los años, número por número, y se dice cuáles son los números que participan y cuáles son los que no, obviamente. El sorteo, ¿cómo se hace y qué día? Se hace, bueno, creo que es el, tampoco quiero pecar, pero creo que es a mitad de mes de septiembre, o en la última jugada, y es por lotería. Por lotería. En la mejor manera por lotería, ¿no? ¿Cómo? En la mejor manera por lotería, digo, porque no hay... Por supuesto. Y en caso de que el número que sea beneficiado no esté, por decirte, no esté vendido, vamos a suponer, que no se haya vendido, pasan al segundo, pero el premio se entrega sí o sí, todos los premios. Se corre en un lugar cada uno, ¿viste? Pero sí o sí se entrega. Claro. Eso está bueno también, porque no sabe. Lo que pasa es que nuestra política, nuestra política es que si vos jugás, más allá de estar colaborando con la entidad que vos quieras, ¿no? Que digamos, nosotros porque le damos un fin, que todo lo que nos ingresa se vuelca al pueblo, haciendo obras, haciendo, no sé, van corto pedido, lo que fuere. Pero digo, más allá de eso, vos querés ganarlo al premio. ¿No es cierto? Creo que todos, todo aquel que juega, quiere ganarse el premio, luego te querés llevar a una casa, obviamente. Entonces no querés que quede sin entregarse. Entonces, bueno, creemos que la mejor manera es así. ¿Y ese dinero de la rifa los ayuda muchos meses al año para los gastos que ustedes siempre tienen? En realidad, lo que hace, vamos a suponer, todo lo que es gastos, todo lo que es gastos, digamos, por eso te decía al principio, es un club donde vos pagás para estar, para trabajar, para colaborar, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que solventa esta rifa es todo lo que vos, ¿cómo te puedo decir? Todo lo que vos vayas a realizar como obra de servicio, vamos a suponer una ampliación en el hospital, una ampliación en el asilo de ancianos, una plaza, un equipo de esterilización. Oye, me explico a dónde quiero llegar. Todo esto sale para invertir, pero a su vez también tenés que invertir para la nueva rifa. Tenés que volver a comprar un terreno, tenés que volver a comprar materiales para que esto siga produciendo para poder nosotros seguir haciendo obras, ¿no es cierto? Y ahí te das cuenta de la inflación, lo que pagaste un año por un terreno. No, no, eso ni hablar, ni hablar. Por el ladrillo, por la bolsa de cemento, de cal, ¿no? Totalmente. Totalmente. Hoy por hoy, lo que se recauda inmediatamente, tenés que salir a comprar, pagarlo y dejarlo pago, porque no podés, si no, no, imposible, ¿viste? Hoy por hoy está tan complicado, aunque ahora esté un poquito frenado, todo lo que vos me digas, pero siempre, gracias a Dios, estamos en Argentina y siempre pasó. Esto no cambia más, me parece. Recaudaron un poquito y ya van a comprar ladrillos, ¿no? Tenés que invertirlo enseguida. Y si, por ejemplo, te cuento una. Bueno, hace unos días hicimos una lotería familiar donde lo recaudado era para ayudar a un señor de la Luisa que perdió el pie, ¿sí? Un pie. Ese hombre tenía que hacer, que es Mario Vélez, de la Luisa, este hombre, bueno, lamentablemente lo que le pasó, entonces necesitaba una prótesis. Aparte, un hombre súper joven, y así no lo fuere, ¿no? Sí. Por una calidad de vida, necesitaba una prótesis para su movilidad. Bueno, nosotros le hicimos una lotería donde se recaudó dinero, la verdad, la colaboración de la gente. Bueno, como siempre, viste que Sarmiento es súper solidario, la verdad que eso lo tenemos que destacar siempre. Bueno, entre las donaciones y la ayuda que recibió, le faltaban 584 mil pesos, donde el club se hizo cargo y le pagamos la prótesis para que la, o sea, le terminamos de hacer ese pago para que este hombre pueda llegar a tener su pierna ortopédica, ¿no? Para esas cosas, para esas cosas, los fondos se recaudan y se hace en el momento más inmediato, cosa que no te aumente, ¿me explico? Lo más rápido posible. Exacto, exacto. Sí, sí, tal cual. Y así y todo, te descuidas de un día a 15, 20 días, ya te pega un aumentazo más, ¿no? Por eso, tenés que, hoy por hoy, tenés que cerrar números de todo tipo, ¿viste? Ni hablar. Y con la rifa es un riesgo, obvio, porque no sabés lo que va a pasar dentro de un año. ¿Ya tienen visto el terreno para la próxima casa? Sí, 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 ya el club cuenta con un terreno en calle, si mal no recuerdo, es Aristóbulo del Valle. Bien, no te sé decir entre que ir. Para la que viene. Aparte de esta, esta ya se entrega, para la que viene ya tenemos el terreno, si Dios quiere, lo vamos a comenzar en breve. Normalmente se compraban dos terrenos, ¿no? Ahora, ¿se puede comprar dos o hay que comprar uno? Siempre se te pone, es remar en el dulce leche, ¿viste? Siempre se te complica. Pero bueno, uno trata de buscar lugares lindos donde sean tentativos, tentadores para el que compra la rifa, porque, digo, buscar los lugares que a vos te gustaría estar, ¿no es cierto? Claro, me gusta la gente. Entonces, bueno, después, bueno, después se hace lo que se puede. Sí se pueden comprar un terreno y se puede subdividir, bueno, ¿viste? Le vas buscando, es toda una estrategia para tratar de no quedarte sin el próximo terreno o la próxima rifa, ¿viste? Igualmente, esa estrategia no toca la casa, porque las casas son todas grandes, lindas, cómodas, ¿no? Mirá, lo que se apunta con la casa, más allá de que sea, se trata de que sea cómoda, pero digamos que sea funcional, ¿viste? Que dentro de lo que podemos hacer, que más o menos está rondando en los 100 metros cubiertos, este, ya te digo, que sea funcional, que tenga un buen lugar de estar y sus dormitorios que no sean tan precarios, que sean lindos, digamos, el que compra la rifa siempre nosotros tratamos de abrir la casa, no sé, dos semanas antes para que un fin de semana la vayan a conocer, ¿viste? Y todo más o menos, aparte se entregan con los artefactos, artefactos de gas, con los calefactores colocados, con el termotanque, ¿viste? Muy completo, la verdad que te llevas tu cocina y te vas a vivir, y la ropa. Exacto, y tu marido o tu mujer, si es que tenés, ¿no? Bueno, si lo podés evitar, mejor. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Corcho, ¿cuánto es el valor de la rifa por mes? Mirá, esta que ya prácticamente se terminó, fue de 49.000 pesos, las últimas dos cuotas fueron de 5.000, ¿viste? Arrancamos en el primer mes cuotas de 3.000, pasamos a cuotas de 4.000 y después terminamos con dos cuotas de 5.000. Ahora, no sé, todavía no se le puso el valor a la próxima, así que, bueno, vamos a ver, hay que hacer todo un estudio de mercado, a ver, viste, para no terminar quebrado y no poder hacer la próxima, ¿viste? Sí, además, vos fíjate que por ahí no le querés poner un precio alto para que la gente te compre, pero a los 4.000, 5.000 meses te quedás muy abajo porque la inflación... Exactamente, vos imaginate, Juanca, el año pasado cuando pusimos el precio, decía, bueno, viste, sonaba medio fuerte, 40 y pico de mil pesos, 50.000 pesos, no comprás una mesa de luz, no comprás un espejo, ¿entendés? Si te ganás una casa, es muy loco, viste, por eso te digo que a veces los precios son... hay que pensar a veces, cuando uno le pone, le pone un número, un valor a la rifa, tenés que pensar qué comprarías con eso si te podés hacer una casa, ¿se entiende? Sí, sí. Después va en suerte ganársela, obvio. Claro, obviamente gana uno y el resto se quedará con las ganas y seguir probando el año siguiente porque la gente siga comprando... Totalmente, todos nos ilusionamos, viste, todos nos ilusionamos, todos tratamos de pagarla y estar al día, cosa de que llegue el día del sorteo y llevártela, pero bueno, lamentablemente se la lleva una sola. ¿Hay gente que compra dos o tres rifas? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Viste, ahí, pero creo que es por la razón que te digo de que los valores, que a veces son irrisorios a la hora de sacar cuenta, obviamente que te cuesta juntarla, te cuesta todos los meses tener que pagar tres cuotas, por decir. Sí, es engorroso, pero el que lo puede hacer, lo hace porque tenés tres posibilidades con dos mangos, porque la verdad, con lo que te sale la rifa no compras nada, viste. No, no, seguro. El que puede tiene más chances, igualmente. Totalmente, sí, 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 sí. ¿Compras tres? Sí, ya te digo ahí, y compra mucha gente de afuera también, viste. Yo tenía un inspector de gas, por ejemplo, doy mi ejemplo, y bueno, y tiene tres rifas, una para la señora y dos de él, viste. Y ya te digo, es, ya te digo porque lo ven y encima él, como inspector, iba a inspeccionar las obras, no es cierto, que íbamos haciendo por el tema de gas, que bueno, me tocaba hacerlo a mí, y se quedaba sorprendido y lo empezó a comprar. No podía creer lo que estábamos haciendo, viste. Así que, bueno, la verdad que... Corchito, en la cantidad ganan, para pagar la casa y para que obviamente quede dinero, se gana en la cantidad, no en la rifa individual, porque es muy poca plata, en definitiva. No, por supuesto, por supuesto. Hoy tenemos dos mil quinientos números y, y bueno, con eso la vamos peleando, viste. Sí, tal cual. Es importante ir haciendo la rápido. Exactamente, exactamente. Nosotros ya, ya te digo, ya tenemos todos los presupuestos para la próxima casa, así que ya tenemos que ir cerrando números para pagar todo lo que se pueda y así quedarnos un poco más tranquilos, viste. A lo mejor no llegaba a todo, no llegaba a todo, pero bueno, cuando se empieza a vender la próxima rifa, ahí más o menos estás tratando de terminar pagando todo, ¿no? todo lo que es materiales y artefactos. Y el que la construye entiende esto, ¿no? Que por ahí no se puede pagar la toda, se paga. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Bueno, Corchito, hemos hablado casi media hora, ¿eh? Una linda nota, nos enteramos de algunas actividades. Bueno, bueno. Bueno, siempre dispuesto para ustedes, cuando quieran, ningún problema y cosas que vayan surgiendo, bueno, obviamente se las vamos a ir contando para que la gente se entere, está muy bueno esto, tu difusión es muy amplia y entonces creemos que está muy bueno que la gente se entere en qué se vuelca el dinero, donde se puntualiza generalmente a aquellos que no pueden, ¿viste? Y después, bueno, en las, por ejemplo, hospitales, todo lo que se pueda ayudar, ya te digo, siempre vamos a estar presentes, ¿viste? Siempre están dando la mano. Sí, 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 la verdad que nos llena de orgullo y bueno, y ya te digo, es gracias, somos como administradores de un dinero que pone la gente misma, ¿viste? La verdad que eso tiene que volcarse a la sociedad, como corresponde. Es así. Corchito, te mando un abrazo grande. Gracias por atendernos fuera de tu radio de trabajo. No, sí, ya cerré hoy, sábado, estamos tranquilos. Bueno, un abrazo a todos y saludo a todos, Armento. Gracias. Chao, Corchito, gracias. Chau, chau. Hasta luego, hasta luego. Bueno, amigos, así charlábamos y le agradecemos por ello a nuestro amigo Claudio Corcho Farías, es el presidente del Club de Leones, una de las instituciones, sin duda, más prestigiosas que tiene nuestro Capitán Sarmiento y seguramente tiene el orgullo de poder conducir. Con un montón de gente atrás, obviamente, que le da una mano. Entre todos, nos ayudan a nosotros, a toda la ciudad, a estar un poquito más. Somos CS Hoy 24 Multimedios y como siempre, te acompañamos con las noticias de la Ciudad. Palau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.